amigos como están antes de empezar con el horóscopo quería y indudablemente voy a poner una nota sobre un maltrato animal violación de dos animalitos un hombre enfermo en una pollería ha estado violando estos animales a vista y paciencia del propietario que se supone de la pollería no los no se no lo sabía o no no se daba cuenta pero que los canales gracias a los canales de américa televisión canal n de verdad canal 2 frecuencia latina de verdad gracias a dios ellos se pusieron las pilas fueron fueron siguiéndolo el tipo se fue corriendo se escapó pero y rescataron a esas dos mascotas a vista y paciencia de todo el mundo en esa pollería escuchaban a los perros gemir gritar de dolor y nadie hacía nada en esa pollería aquí tienen que meter preso no solamente el violador o a la gente que cubría ese violador ahora ya está escapado necesitamos todos y espero que todos me ayuden a encontrar ese violador a ese canal 4 a tv a todos los canales que están en este momento con la ley animal se puede meter preso a ese delincuente a ese enfermo porque estoy segura sin necesidad de leer cartas que también ha violado niños si ha violado animales imagínense a los niños así que a ubicarlo de todas maneras espero su ayuda de ustedes gracias